¿Sabes lo que te hace ser grande, mi querida Shakira? Que sigues teniendo los pies descalzos. Eres demasiado humilde y sencilla. Esta es una gran cualidad, sobre todo con una artista tan grande como lo eres tú. Y fíjate, llegó el momento de... Tú sabes que hay el Pulpo Paul, que dice... Bueno, ya falleció, falleció. Tú sabes que yo traté de contactar al Pulpo. Sí. Porque quería que me dijera alguna cosa de... A ver si... ¿Me acuerdas? ¿Cuándo fue eso? Pues en el mundial pasado. Fernando ganó España. Para el lanzamiento de Sale el Sol. Yo quería saber si salir con un sencillo o con el otro. Y quería preguntarle al Pulpo Paul. Le dije a mi manager, ¿por qué no llamamos al Pulpo? Y me mandaron a decir que el Pulpo estaba estresado, que no me podía atender. ¡Qué buena historia! Y al rato, como no sé, al mes o algo así, se murió el pobre Pulpo. Estaba demasiado estresado. Pero es que tú no sabías de la existencia de nuestro... Chicharito Vidente. Él te pudo haber ayudado. Mira, yo soy un instrumento del maestro Chicharito Vidente, que hoy viene aquí con nosotros, como lo puedes observar. Está en la punta de una flecha porque es suicida. ¿Es suicida? ¿Qué es esto? Es el Chicharito Vidente. ¿Eso es el Chicharito Vidente? Es kamikaze. Así es. Yo soy un instrumento nada más para poder darle dirección al Chicharito. Y que adivine quién va a ganar. Allí era se latinó. ¿En serio? Con tu permiso, permiso, permiso. Algo de Alemania. ¡El asistente! Y como siempre, yo soy el asistente de Vidente. Gracias, gracias, señor. Aquí estoy. ¿Te gustaría lanzar al Chicharito? ¿Sí? ¡Sí! ¡Pero permiso! ¡Wow! 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 ¡Un aplauso! ¡Una plaza! ¡Mira! ¡Me decían los lentes! El problema tiene que ser con los ojos vendados. ¿Usted pone la flecha? ¡Ponoce la flecha! ¡Ponoce! ¡Háganse de un lado! ¿Y dónde lo tiro? ¡Ah! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Siérralo todo! ¿Argentina o Holanda? ¿A dónde tú crees que debería ir? El chicharo elige a dónde se va. ¿De quién es usted? No sé si debemos vendarte los ojos o no. Bueno, esto es mucha responsabilidad. ¿Quieres los ojos? Vendame los ojos porque yo no cierro. ¡Oh! Aquí, aquí. La agarra. Que se quite de ahí. No te preocupes. A ver, le voy a acomodar la flecha. Ahí está usted. Ahí está. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 ¡Gana el fútbol! ¡Muchas gracias! Quiero decirle que el picharrito ya fue llevado a la estación médica porque no lo encontramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su contribución al medio fútbolista. Creo que no tengo mucho futuro como pulpo. Pero, ¿sabes qué? Como cantante, sí. Tienes mucha gente que te admira. Y, gracias de corazón por acompañarnos en este día. Mucha suerte en la clasura de moda. ¡Buen, me encanta verlas! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos, Shakira! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oro de la cadera!